¡Suscríbete! Mañana se decide si es Anet Tadeo o Yo García. Tú eres muy amigo de los dos. Estuviste con Yo hasta hace muy poco tiempo. Hasta la elección pasada lo estuviste acompañando. ¿Quién gana mañana? Yo te diría... Independientemente de que tú estés apoyando a Anet. De la forma que yo estoy viendo los votantes y del número de mujeres que están saliendo a votar en ese distrito, yo creo que Anet está teniendo la ventaja. Se puede decir que es el año la mujer. Así que en ese sentido... El 57% de los votantes de ese distrito mañana van a ser mujeres. Las mujeres tienden de votar... Los hombres miran... Entre las cosas que es más importante para el hombre es la demográfica. La mujer la primera cosa es el género. Entonces mi querida Anet, bienvenida al programa. Está usted muy bien acompañada. Ya la veo del lado allá. De dos, dos. Tiene usted dos proyecciones para ganar mañana la primaria. Y veo que tiene ahí a la voluntaria mayor al lado de usted. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Estamos muy contentos de que la gente esté saliendo a votar. Las mujeres definitivamente tienen razón. Han salido en un 60% en este distrito hasta ahora. Así que ojalá que siga así. Pero mi madre que ha sido la gran voluntaria haciendo llamadas. Hasta hoy todo el día haciendo llamadas. Y yo también. Y tocando puertas. Entonces, de voto en voto vamos a ojalá celebrar mañana en la noche si Dios quiere. Mi querida Elizabeth, cuénteme cómo esto cuando usted estaba allá precisamente. El pueblo de ustedes, ustedes son santandereanas. ¿Pero ustedes de dónde son? Sí, santandereanas. ¿Pero cómo se llama la parte que ustedes vivían? ¿Era Bucaramuco? Bueno, exactamente. Vivíamos en Barranca Bermeja. Yo vengo de Barranca Bermeja y mis niñas también. Pero vivíamos en una finca. Ya. Muy agradable. Los años más felices de mi vida. ¿Y cuándo empezó la política a ser política? ¿Desde allá, desde Barranca Bermeja? Bueno. Como dice Camilo. Camilo me está dando por pie de cuesta. Me dice Camilo que le pregunte si por pie de cuesta. No sé qué quiere decir lo que estoy diciendo. Claro, luego nos fuimos cuando las niñas ya fueron de colegio a Bucaramanga, que es la capital de Santander. Y ahí, entonces, claro, pie de cuesta, lebrija, muchos pueblos lindos. Lindos, lindos. De verdad, de verdad. Qué bueno. Aneta, tú has convertido, tú, la estrella de la familia, y perdóname que te lo diga y que sea tan sincero, pero es tu hija que se ha llevado en los comerciales, pues la atención de todo el mundo, ¿no? Bueno, ella es mi santo de mi devoción, mi hija. Y el orgullo, pues imagínate como madre, pero ella definitivamente, cuídense, es la siguiente política de esta familia. Yo ya la veo en un futuro. Pero, Roberto, sí quiero decir que un apoyo muy grande a mi madre por tanto apoyo que me ha dado. Yo sé que es muy duro como madre los ataques y todo. Y también a Raúl Martínez y a todos los cubanos y toda la gente de todas las diferentes nacionalidades. Es muy importante unirnos como comunidad para sacar al pueblo adelante y eso ha sido muy lindo en esta campaña. Qué bien. Anel, muchísimas gracias. Y recuerden que mañana, pues está la candidatura de ella y la de Joe García. Pueden escoger entre uno de los dos para que los represente en noviembre como su candidato para enfrentarse a Carlos Curbelo. Así que eso es mañana. Ya muchas personas han votado adelantado y muchas personas han votado también por voto de ausente. Esta contienda, mañana, vamos a saber de ella muy temprano. Anel, muchísimas gracias. Mucha suerte. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio en el día de hoy. Ok, gracias. Por favor, salgan a votar. Es un deber, un deber. Después no nos quejemos, pero hay que salir a votar. Ok. Después de eso, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Votar? Después de eso, votar. Mi querido Raúl, me hablabas tú precisamente del orgullo que a ti te daba también cuando tú te postulabas la participación de tu mamá en las elecciones. Oh, definitivamente. Mira, las elecciones para ganarse tienen que ser una elección de familia. Tienen que estar la familia y todo el mundo volcrado. A mi mamá, cuando yo comencé las campañas. Hoy en día tú ves las campañas políticas y nosotros a cada rato nos sentamos. Por ejemplo, cuando te hacen un correo, ya eso te lo hace una compañía y todo lo que tú tienes que buscar es dinero. Nosotros lo hacíamos a mano. Nosotros íbamos a buscar los votantes. Nosotros teníamos que tocar en todas las puertas porque no sabíamos. Había una persona en el departamento de elecciones que era el gurú de las computadoras y entonces era el que más o menos nos decía los porcientos y las cosas. Pero teníamos que salir a buscar. No era tanto como es hoy. Muchas computadoras, muchos consultores, mucho dinero que hay que buscar. Entonces, al político no le da suficientemente tiempo. Y a mí me encantaba porque yo cuando presentaba a mi mamá decía, mira, para todos aquellos que ustedes no lo crean, yo también tengo mamá. Vamos a tener a Raquel Regalado que está por aquí también. Vamos a estar hablando con ella en solamente unos minutos. Y cualquiera de los candidatos que esté mirando el programa, si le da tiempo y llega por acá, bienvenido. Hoy es un día abierto para todos los que estén postulados que quieran pasar por aquí. Estaban programados algunos otros que hoy terminan pasando antes de que concluya la noche. Entonces, hablemos del 118 que hoy me interesa muchísimo porque las similitudes precisamente en esta campaña entre Joe García, que viene también de un escándalo, David Rivera, que viene de otro escándalo y que ambos vuelven a postularse. Pues es bien interesante las similitudes entre ambos y las posibilidades de que alguno de ellos logre ganar en el día de hoy. David Rivera gana mañana en el 118, ¿sí o no? Linda Bell y ¿cómo se llama el otro muchacho? Yo tengo, David, digo Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez. Ahora, tengo que hacer un disclosure, ¿no? Como hacen los políticos, anuncios políticos, yo le estoy trabajando a Anthony Rodríguez. Es igual que, pues, Raúl le dijo que le apoyaba a Tadeo, pero estoy seguro que si él pensaba que iba a perder, lo iba a decir. Los números me dan una realidad. La realidad es que la única competencia que existe ahí es entre Anthony Rodríguez y David Rivera. ¿Y Linda Bell? No, Linda Bell no es factor. ¿Fuera? ¿No es factor? No es factor. No es factor. Pero lo van a ver en los números mañana. Si saca más de un 15%, yo me quedo asombrado. ¿Más de un 15%? Sí. Pero si eso es así, entonces es un escándalo para Jeb Bush, porque Jeb le estaba haciendo anuncio a ella. Bueno, Jeb le hizo, Jeb le dio el endulso, pero Linda Bell sacó un volante, un mailer con la foto con ella, con Marco Rubio. Y no aparecía Jeb por ningún lado. En el caso de los dos, de Rodríguez y de David Rivera, ¿quién tú crees que termine mañana ganando? Porque yo pensaba que David estaba bien mal. No, mira, David tiene su gente. Que van a votar por él igual que por Trump, no importa. Que sí, que David puede salir a la calle 8 y entrarle a tiro a 50 y van a votar por él. Exactamente. Tiene su gente. Es nuestro Trump. Es nuestro Trump. De cierto modo. Y tenemos más de un Trump. Exacto. Pero te puedo decir, porque la campaña ha sido yo, básicamente, que este muchacho ha trabajado muy duro, ha tocado muchas puertas, se ha hecho lo tradicional. Si David gana mañana, ¿gana la general? No sé. Yo no creo. De verdad que no creo. Yo creo que David está realmente herido. Y ese distrito, si lo gana un republicano moderado, debe ganar en noviembre. Pero si lo gana David, creo que David pierde en noviembre de una manera estrepitosa. Yo diría que, no sé si la pierde o no, pero entra en juego el distrito de forma que no entraría en juego con otro republicano. Exactamente. Vamos a tener a Raquel en solamente unos minutos. La alcaldía del condado, ¿cómo la ves? Mira, de acuerdo a lo que están hablando las personas de la campaña de Carlos Jiménez, por las boletas ausentes, ellos están haciendo un tracking de las boletas ausentes, ellos se sienten muy cómodos con lo de las boletas. Yo vi hoy a Jessy Manzano, amigo nuestro que viene aquí, que dijo, estamos tratando de ganar 50 más 1. Mi querido Jessy, si después de 4 millones de dólares, si después de 6 años de alcalde, él gana con 50 más 1, debe de renunciar al otro día. Porque sería vergonzoso para Carlos Jiménez y su familia y aquellos que lo están siguiendo y están cobrando su dinero. Mi querido amigo. No estoy involucrado en la campaña de Carlos Jiménez, pero puedo decir una cosa, si yo, si lo estuviera, estuviera preocupado porque la elección se acabara mañana y no en noviembre. No, si es en noviembre, si él tiene que ser en noviembre, es otra elección completamente diferente. Y es el mismo caso que Anel Tadeo, el 57% de los votantes en la próxima elección van a ser mujeres, las mujeres votan por género, va a estar en la cabeza de la nominación, o sea, del ticket del demócrata Hillary Clinton. Las mujeres van a salir a votar, como tú señalas, en el año de las mujeres. Pero ahí hay un trompista en esa elección del Distrito 26. Sí, 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 sí. Hay un trompista que está postulado y acuérdate que Velo fue el que dijo aquella famosa frase de que Trump lo había plantado Hillary Clinton. No, él lo ha dicho últimamente. Además, por eso te digo, yo sí creo que en él... La última vez que hablé de él y él sí, que se puso bravo y llamó a tu programa de eso. Pero no, si está ya quiere que llamar ahora, que llame. Y que llame de nuevo porque ya tengo más información de las veces que ha cambiado con lo de Zika. Ok, vamos a conversar con Raquel Regalado y repito, cualquier otro candidato que esté escuchando, con muchísimo gusto que pase por acá, había dos o tres más que planeaban pasar por acá. Así que vamos a ver si lo hacen. Regresamos en solamente los segundos con Raquel Regalado y vamos a preguntarle acerca de su campaña. Raquel Regalado y vamos a ver si lo hacen.